Se inauguró hace poquito, ojalá que haya sacado su foto personal, como lo hizo Eduardo Bolívar, que no pierde ningún instante, sacase esas fotos personales, él tiene que justificar que está en Paysandú, si yo no le doy el permiso de venir a Paysandú, tiene que justificar, bueno, viste, te agarramos esa chanza, papá, todo bien, gracias por ese apoyo, ¿Quién te dice en tiempo real? Sí, sí, en tiempo real, la foto, si no, no le va a quedar a la señora que está en Paysandú, es su sueño de visitar Paysandú y se dio, un aplauso para el doctor, que como todo el cliente hace el esfuerzo de Paysandú, Ecuador, Ecuador, Ecuador presente, sí, sí, fíjate que yo, Perú, bueno, Perú hace rato está presente, la gente de Bolivia que vino por primera vez también, gente grande, ¿no? ¿Quién la tiene? ¿Su nombre mejor de ver? Freddy, Freddy Sanzano. ¿Cuántos años tiene Freddy? 75. ¿Qué tal? 75 años. No te faltan 75 más. ¿Cómo que no? ¿Hay que andar con 75 años? Sí, sí, ya no más 75. Bueno, ¿Cuántos años tiene Nume? 75 también. 75 años, Nume, también en Paysandú, un sueño de estar en la tierra de Siracuto, había viajado en algunas oportunidades, pero bueno, hace años que no estaba y también es un sueño hacer un poco el circuito, recorriendo estos lugares, por eso nosotros le pusimos encuentro de ir a Paysandú, ¿qué es eso? Igualmente que sí, este encuentro que se hace en dos días, esperando obviamente el homenaje a Dono Franco, sin lugar a duda, ¿no? Este encuentro lindo de siete países de América, más a los uruguayos que están presentes en este ómnibus y los que estuvieron presentes anoche, subimos una foto muy linda con casi todos que estábamos ahí en la parte. Buenas. ¿Eh? A foto de anoche, ahí estaban todos ya. Sí, sí, estamos. Cuentó la bandera en Bolívia, ¿no?